Quieres encontrar una manera de generar un soporte de información de datos que tenga algunas particularidades. Pero primero vamos a repasar a ver qué es un soporte de datos. Todo el tiempo nosotros estamos almacenando información en diferentes dispositivos, ya sea nuestro celular, o un pendrive, o un disco duro, o un CD, o un DVD. O la nube. O la nube, exacto. Y, pero es un soporte virtual, eventualmente se aloja en un soporte físico que sería como un servidor, digamos. ¿Cómo aprendemos? No, nada, nada, no puede soportarse en algo físico. ¿Confías en la nube? ¿Tenés confianza así en la nube? ¿O un día se va a borrar todo? Confía así, no tengo absolutamente nada en este mundo, pero en la nube confío. ¿No se borrará todo un día? Y bueno, es como querer reventar también un poco, ¿no? Yo creo que hay muchos intereses en juego como para decir, capaz que esto puede reventar. Yo creo que hay como muchas cosas en juego como para que esa probabilidad esté dentro del panorama. Bueno, pero volvamos al soporte físico. Volvamos al soporte físico. Vamos llevando por las manos. Soportes físicos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que crear? Un dispositivo que sea confiable, que sea duradero y que tenga una gran capacidad. Y en esas vueltas de la vida que tiene esto de la industria tecnológica, que todo el tiempo está encontrando alternativas novedosas, se dieron cuenta que en los cristales de cuarzo podía llegar a haber una posibilidad. Entonces, ¿qué empezaron a desarrollar? Ya en el año 2016, Microsoft empezó a trabajar en un soporte que estaba hecho básicamente de material de cuarzo. ¿Cuál es la idea? Ahora vamos a ver en un informe cómo es que un pedazo de vidrio puede terminar siendo un soporte de información. Pero la idea es generar algo que pueda, digamos, soportar cualquier catástrofe. Y que el legado de la humanidad quede almacenado en algún tipo de dispositivo. Pero, Fafu, ¿tiene algún chip? ¿Alguna cosita? ¿O es vidrio-vidrio? No, es 100% vidrio. Todo vidrio. Lo que hacen es... ¿Viste cómo trabajan las impresoras 3D? Que van haciendo como pequeños puntitos y fisuras en los materiales. Bueno, trabajan de la misma manera. Entonces, el vidrio queda como moldeado con cierta información. Es medio viaje. ¡Qué loco! Sí, no quiero confundir a nadie más con esto. Entonces, está toda la información concentrada en el científico. Confiable, de gran capacidad y que pueda durar muchos años. Con esos tres objetivos en mente que nació en 2016, el proyecto CINICA. Un plan de trabajo con el que Microsoft quería alcanzar el diseño de un medio de almacenamiento compuesto principalmente de cristal de cuarzo. Esta semana finalmente lo logró. La empresa anunció que pudo almacenar la película original de Superman de 1978 en un pedazo de cristal y aseguran que durará siglos. Estos dispositivos se llaman cristales de datos. ¿Cómo funcionan? Son cristales de vidrio que se modelean en láseres infrarrojos, similares a los que se aplican en cirugías láser de ojos. Estos grabados se llaman voxeles, que serían como los píxeles de una pantalla. Son pequeños relieves que pueden almacenar datos dentro del cristal en 74 capas distintas. Un algoritmo es capaz de interpretar esos patrones y decodificar el contenido. En este caso, una película en tela. Para acceder a estos datos se utiliza la luz. Por eso está hecho el cristal. La tecnología de almacenamiento es tan estable y segura que puede sobrevivir durante mil millones de años, informó la CNM. A su vez, permite almacenar mucha información. Cada cristal tiene la memoria de 22.500 iPhone y es a prueba de rayaduras. Esta nueva tecnología viene a suplantar métodos de almacenamiento tradicionales, como los DVDs, discos duros y pendrives. Igual todavía quedan varios problemas por resolver, como el costo y la complejidad del proceso. Pero los expertos aseguran que estamos frente a una herramienta que tendrá mucho valor en el futuro. Buenas noches, Cami, civils. ¿Cómo es esto de que Shakespeare llega al Cementerio del Museo? Sí, al Cementerio del Museo, que es bastante novedoso porque sí se ha hecho mucho teatro en el Cementerio Central, pero en el del Museo la verdad que es poco común. El Laboratorio de Práctica Teatral realizará una intervención artística de grandes dimensiones con 200 personas involucradas de distintas disciplinas.